El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 8 de junio, la iglesia recuerda a la Beata María del Divino Corazón de Jesús. Nació el día 8 de septiembre del año 1863 en Muster, Alemania. De niña vivió la persecución de obispos y sacerdotes en la Alemania liberal del siglo XIX. A los 15 años, le impresionaron las siguientes palabras de un sacerdote. No podemos brindarle a Jesús más que un corazón sincero, totalmente entregado. En su diario escribió, Con gusto hubiera tapado los oídos de mi alma, pero fue imposible renunciar a la voz de Dios. En este día comenzó nuestro Señor a traerme de una manera muy especial, robándome por fin el corazón. A los 15 años, ingresó en el internado de las hermanas del Sagrado Corazón. Cuando terminó su educación escolar en 1881, quiso ingresar al convento, pero se lo impidió su débil salud. Hizo voto de castidad y comenzó a vivir más intensamente la oración y el apostolado en su familia. Ayudaba a jóvenes abandonadas y a prostitutas en el hospital que atendían las hermanas del buen pastor. A los 25 años de edad, su salud mejoró lo suficiente para ser admitida entre las religiosas. En el convento de Muster, empezó el noviciado el 10 de enero de 1889 y recibió el nombre de María del Sagrado Corazón y profesó sus votos el día 29 de enero de 1891. Sor María del Divino Corazón pasó solo 5 años en Muster, pues la obediencia la llamó a una misión especial en Portugal, para donde fue enviada inicialmente como asistente de la Madre Superiora del Convento del Buen Pastor de Lisboa. Entre los meses de febrero y mayo de 1894, permaneció en la capital portuguesa, pero pronto fue designada en su puesto definitivo como Madre Superiora del Convento de las Hermanas del Buen Pastor de Oporto. Restauradora de la disciplina religiosa y muy exigente en la formación de sus hijas religiosas, Sor María del Divino Corazón fue objeto de numerosos malentendidos por parte de la comunidad que se había acostumbrado a vivir entregada solamente a sí misma. La principal atención de la Madre Superiora, sin embargo, fue siempre para las jóvenes internas, prefiriendo a las más pobres y desafortunadas. Logró un convento ejemplar, pero su salud quedó totalmente quebrantada y contrajo una enfermedad en la columna vertebral que le producía intensos dolores y parálisis progresiva. Mandó hacer una camilla para ser trasladada por las diversas partes de la casa y poder ayudar con su consejo. Ofreciéndose como víctima, recibió del Sagrado Corazón de Jesús el deseo de que se le consagrara el mundo entero para lo cual escribió al Papa en el mes de junio de 1898. Todavía en el mes de enero del año 1899, a instancia del Sagrado Corazón, envió otra carta al Papa. León XIII acogió su deseo y anunció la consagración del mundo al Sagrado Corazón en la encíclica Anun Sacrum del 25 de mayo de 1899. El día 8 de junio recibió las dos copias de la encíclica que el Papa le había mandado. Murió ese día a las 3 y 5 de la tarde en Oporto. Mi misión en la tierra, había dicho, se completará en cuanto se haga la consagración del mundo al Sagrado Corazón y que realizó el Papa León XIII el 11 de junio de 1899. El día 1 de noviembre de 1975, solemnidad de todos los santos, fue beatificada por el Papa Paulo VI, justamente al cumplirse el tercer centenario de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, al lado de la cual se distingue como apóstol de la misericordia del corazón de Cristo. En este día también la iglesia hace memoria de San Medardo Obispo, San Clodulfo de Metz Obispo, San Guillermo de York Obispo. Gracias. 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 Gracias.